¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la doble parada en pits de escudería Ferrari sorprendió a todos en el reciente Gran Premio Qatar y bueno, como sabemos el equipo con cuartel general domiciliado en Maranelo mandó a parar al español Carlos Senn Jr. y al monegasco Charles Leclerc en el mismo giro y bueno, sin más que decir, vamos a ver. Vamos a hablar un poco de aquello, bueno, pese a los continuos infortunios del español oriundo de Madrid, o sea Carlos Senn Jr. en los cambios de neumáticos, un hecho que ya le pasó a él en McLaren, escudería Ferrari hizo los deberes en los sales con una doble parada que impresionó tanto a los fanáticos como a los mecánicos de las escuderías rivales. Bueno, la estrategia Ferrari en el reciente Gran Premio de Qatar fue relativamente fácil, el plan del equipo con cuartel general domiciliado en Maranelo consistió en comenzar con las gomas medias y finalizar con el compuesto maduro en una competencia con una sola parada. El programa se cumplió rajatabla en el circuito de Doha, aunque no contaban con que Sainz y Leclerc paraban a la vez en el giro número 28 y eso que hubo 57 vueltas para elegir cuándo parar a cada uno. Bueno, no obstante, existe una explicación fácil a esta coincidencia y bueno, el motivo de este conflicto en Vox es bastante bien resuelto, todo hay que decirlo, fue un fallo en la comunicación de Carlos con el muro del equipo rojo y esto fue lo que dijo. Esto fue lo que dijo el piloto español Orión de Madrid al terminar el reciente Gran Premio de Qatar. No escuché la llamada de Vox y quizás perdimos un poco de tiempo. Bueno, Sainz añadió que tendrían que revisar aquel malentendido con los ingenieros en una competencia que le hizo bastante aburrida por la gestión de los neumáticos y también dijo, y esto fue lo que confirmó el corredor madrileño. Tenemos que revisar qué ocurrió con la radio. Ha sido una carrera muy aburrida para mí porque estaba muy preocupado con el neumático delantero izquierdo que tantos problemas ha dado a otros equipos. Bueno, la demora del mismísimo Sainz al momento de entrar en el pitlane supuso que su parada coincidiese con la de su compañero Charles Leclerc en el mismo giro. Sin embargo, ninguno de los dos perdió tiempo en el pitlane pese al sobreesfuerzo de los mecánicos de escudería Ferrari que varias veces fueron criticados. Bueno, es más, el cambio de neumáticos de Carlos Sainz Jr. fue el segundo más rápido el fin de semana. 2,29 segundos. Mientras que el de Charles Leclerc protagonizó la octava parada en pitch más veloz del domingo. 2,47 segundos. Esto sirvió a los pilotos de la estructura con cuartel general domiciliado Maranello para finalizar la séptima y octava plaza respectivamente. Y sumar más puntos que McLaren de nuevo en un fin de semana que se antojaba complicado para el conjunto capitaneado por Mattia Binotto. Y con esto me despido. Adiós. Camifuera. Chao. Chao. Chao.